Este tipo de violencia, si es mayoritariamente en contra de las mujeres, pero no es exclusivo y pues bueno, sigue subsistiendo y aquí nos ocupa realmente la mayor parte de la atención por el número de casos. Sucede que, como también hemos visto, que las mujeres, digamos en este ámbito, llegan con la intención de formar una pareja a este país y se encuentran muchas veces, además de la violencia de la que son objeto, pues en una situación de franca desventaja por no conocen el idioma, no conocen el marco legal francés, una diferente cultura, diferente idioma, diferente país y muchas veces en una situación de codependencia psicológica o financiera. Además, inmigratoria muchas veces, que no debería, ¿no? Porque también mencionamos en una transmisión que el primer paso para establecerse en pareja en otro país pues es resolver la cuestión inmigratoria para no venir sin papeles. Pues sí, así es, tomando todo esto en cuenta, la Secretaría de Relaciones Exteriores ya hace tiempo que ha impulsado un enfoque que le llamamos de protección consular centrado en la persona, es decir, que los servicios consulares se adaptan a cada persona que se acerca con nosotros, acá con Nacional, y no al revés, ¿no? No al revés, la persona viene y tiene que buscar adaptarse al servicio consular. Quiere decir que, por ejemplo, si una persona mexicana viene a sacar un pasaporte, por ejemplo, pues nosotros podemos ir un poco más allá y decirle, oiga, y sus hijos ya están registrados, tienen sus pasaportes vigentes, qué otros documentos tienen, cuáles les hace falta, indagar ahí con mucho tacto y discreción si hay, si se presenta algún tipo de violencia, y tratar de buscar que todos nuestros servicios consulares estén a disposición de la persona en caso de necesitarlo, como por ejemplo, nosotros, pues como tú sabes, tenemos aquí la ventanilla de asesoría financiera, la ventanilla virtual de salud mental. Entonces, pues en caso de necesitarlo, que la gente que viene sepa que ahí está. Bueno, pues tú nos hiciste el favor de ayudar muchísimo con la integración de esta VAIN. ¿Nos puedes comentar cuáles son los principales aspectos o qué tipo de información se encuentra en esta VAIN? Sí. Que por cierto, hay un link de la VAIN para transmitirlo, si son tan amables. Sí, claro que sí. Entonces, en el link que estaban nuestros colegas poniendo ahorita en el chat de la transmisión, esa es como tal la VAIN, digamos la ventana virtual de la política de vinculación y intención integrada a la mujer. Y dentro de esta VAIN, nosotros hemos incluido cinco aspectos principales que consideramos que son esenciales para la protección en casos de violencia con igual o de pareja. El primero es la identificación de esta violencia. Es decir, mucha gente se da con la finta de que la violencia es simplemente física, pero pues como acabamos de comentar aquí, también existe violencia psicológica, sexual, emocional y hasta económica, ¿no? En el control de los recursos económicos. Luego, en el apartado número dos, vienen tres herramientas muy útiles para poder reconocer si nosotros nos encontramos en alguna situación de violencia, ¿no? Para darnos cuenta antes de que la violencia siga subiendo de tono, subiendo de nivel y pues para reducir el riesgo que eso representa a cualquier persona que pueda encontrarse en esta situación de violencia con igual o de pareja. Luego, en el apartado número tres, hemos incluido los pasos a seguir o las recomendaciones, digamos, a seguir para cualquier persona que se encuentre en esta situación de violencia, cómo los marca el sistema legal francés, ¿no? Las autoridades francesas, nosotros lo que hemos hecho es analizar este sistema, traducirlo y hacerlo accesible a la comunidad mexicana a través de este portal para que puedan conocer cómo funciona el sistema aquí en Francia y cuáles son sus opciones en cuestión de protección y qué es lo que nosotros como consulado podemos hacer por cualquier persona que se presente aquí en las instalaciones a pedir apoyo, ¿no? Y luego, la parte número cuatro, la parte número cuatro son cuestiones de salud en donde incluimos un directorio bastante completo sobre opciones, digamos, profesionistas, médicos y centros de salud en las diez ciudades más pobladas de Francia que pueden brindar cualquier tipo de sustancia médica a la comunidad mexicana, ¿no? Y en especial a las mujeres. Entonces, este es el apartado número cuatro. Y el apartado número cinco incluye recomendaciones para la protección de menores en caso de que, pues decir, desafortunadamente hay una situación de violencia con igual y de pareja que afecta a los niños de la familia. Este apartado trata de dar recomendaciones e información relevante para la protección de los menores. Y por último, también existe el apartado seis. Es un extra en donde se puede descargar de manera digital el folleto que nosotros entregamos de manera física a las personas que vienen aquí al consulado. Sí, en efecto, es la información que hemos podido reunir hasta ahora. Es decir, la verdad, nos concentramos en violencia doméstica por la importancia de la problemática. Salud, que creo que es otro aspecto muy importante que la comunidad mexicana y en particular las mujeres debemos de tomar en cuenta durante nuestra estancia K, pues la protección al menor. Y no es exhaustivo, seguramente seguiremos ampliándola. Claro. Digamos, a lo mejor con oportunidades de educación, ¿no? Sí. Empresaria o de emprendimiento. Y, en fin, seguiremos explorando culturales también. Porque además es un sistema que evoluciona, ¿no? Entonces, siempre hay cuestiones nuevas o cuestiones que se van dejando atrás. Entonces, pues claro, la parte interesante y más efectiva de la vaina es que esperamos que sea un sistema vivo que esté todo el tiempo actualizándose, ¿no? Con la información más importante para la comunidad mexicana. Sí, qué bueno que lo mencionas porque a este respecto, digamos que en esta fase queremos escuchar de la gente qué le parece esta ventanilla, qué le falta, qué le sobra, qué no está bien. Mejor qué sobra que falte, yo creo. Sí, para llamar a Agustín y que nos haya el favor de completarla. Pero que esta información en realidad dé pie a un diálogo entre nosotros, digamos, con toda la comunidad sobre qué es lo que necesitan que aparezca y cuál es la información que se necesita, ¿no? Pero, pues desafortunadamente, al día de hoy, 30 de mayo, el problema principal es violencia de pareja, para conyugarlo de pareja y como ya les ha mostrado Agustín, este es el producto que tenemos, el producto que hicimos. Es un folleto que en realidad representa una guía de atención en casos de violencia doméstica. O sea, está destinado a una víctima. Pero también yo diría que está destinado a las diferentes personas de la comunidad mexicana que se interesan en el tema y que pueden ayudar a otras víctimas o a víctimas. Claro. Ya como vimos durante el lanzamiento, muchas personas que están interesadas en el tema quieren ser voceras de esta información, ¿no? Lo cual para nosotros es estupendo porque a nosotros lo que nos interesa es que la información llegue de la manera que sea, pero que llegue, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo más importante es que la gente sepa cuáles son los recursos disponibles y para eso está el proyecto, ¿no? Sí, porque la información puede estar por aquí, puede estar por allá. Y creo yo que el valor de esta publicación es que tratamos de resumirlo aquí y de presentarlo, ¿no? Sí. Entonces, creo que también podemos tener en el chat, sí, el folleto para que lo conozcan virtualmente. Y, ¿qué podríamos profundizar, Agustín? ¿Qué crees tú que a la gente, por qué le podría interesar a la gente ir en este momento a descargar el folleto? ¿Qué interesante, qué información interesante hay aquí? Pues, para empezar, el folleto es una versión resumida y práctica de la información que ya está dentro de la vain, dentro de la página web, esta es una versión resumida, práctica, digamos, lo más al grano posible de todo lo que se necesita hacer en caso de encontrarnos en una situación de violencia conyugal o de fuera de acá, ¿no? Eso es muy importante porque, según yo, de la experiencia que he visto con víctimas, una persona viene como tan ensimismada en la problemática que no encuentra un punto de partida, ¿no? Y creo que esta información resumida, como tú dices, al grano, puede ayudar a encontrar un camino. Sí, por supuesto. Lo importante es que, bueno, si una persona se encuentra ya con este folleto, pues quiere decir que ya tomó el primer paso, que es preguntar, pedir ayuda, solicitar información. Ese es, en general, el primer paso. Y, bueno, dentro del folleto ya se encuentran los demás pasos, ¿no? Por ejemplo, el folleto contiene todos los números de emergencia, desde bomberos, policía, el número de emergencia europeo, el número de emergencia de atención médica, posición de protección para menores. Entonces, todos los números de emergencia se encuentran en la primera página. Y luego vienen las recomendaciones, en caso de que nos encontremos en una situación de violencia, la primera de las cuales es hacer constatar las lesiones, ¿no? Lo que se recomienda por parte de las autoridades es acudir al hospital o a una clínica médica para poder hacer una constatación oficial, médica, sobre las lesiones que hemos sufrido como parte de esta violencia, así como los números de, digamos, especializados, que es el 3919. Si algo se lleva de esta transmisión, que sea el número 3919, que es el número especializado aquí en Francia para cuestiones de violencia con igual y de pareja, es importante decir que no es un número de emergencia, es un número de especialización para brindar atención, consejo y seguimiento a las víctimas de violencia con igual y de pareja, ¿no? Una vez que hemos constatado las lesiones, podemos señalar los hechos a la policía y levantar una denuncia con toda la información pertinente sobre los hechos y las personas involucradas, cuestiones de riesgo y todo eso, para, en caso de que en un futuro exista la posibilidad de continuar con un proceso legal, ¿no?, referente al caso. Esas serían las pruebas más importantes. Correcto, correcto. Pero sí, lo primero es hacer constatar las lesiones de manera médica y ya después acudir con estas, digamos, pruebas médicas a levantar la denuncia en la policía y en caso de que el riesgo sea inminente o que permanezca en una situación de riesgo, la persona se puede obtener medidas de seguridad como, que aquí en francés dice, ordonanza de protección o lo que conocemos como una orden de protección, ¿no?, que pues puede restringir el acceso de la persona agresora a ciertas ubicaciones o restringir el contacto que tiene con la persona que ha sido víctima. Entonces, toda esa información, así como las medidas de prevención, desde a memorizarse los números de emergencia hasta comunicarle a los niños de la familia qué hacer en caso de crisis, identificar en qué personas podemos confiar para, pues en caso de que haya que abandonar el hogar, si ya la violencia ha llegado a un punto tan extremo. Entonces, todas estas medidas de prevención y de cómo obtener asistencia jurídica, asistencia psicológica, ayuda por parte de asociaciones especializadas, todo esto, el directorio, todo esto viene dentro del folleto. Entonces, es una herramienta que nosotros consideramos y esperamos que sea de gran utilidad para las personas que desafortunadamente se encuentren en este caso de violencia, ¿no? Fíjate que a mí hay, digamos, además de todo el contenido que, pues a mí me parece completo, yo me quisiera detener en la herramienta que de hecho aparece al principio del folleto, que es el cuestionario y, bueno, la referencia al violentómetro, que es la herramienta del Instituto Politécnico Nacional para identificar violencia. Me quiero detener en esto porque es importante y confieso que hicimos en el consulado un ejercicio, o sea, nosotros nos practicamos el cuestionario para identificar posibles situaciones de violencia y, en mi opinión, resulta muy enriquecedor porque a lo mejor, o sea, el trato entre una pareja, pues lleva cierta normalización, ¿no? Y lo que parecían al principio una, digamos, gestos... O bromas, o comentarios... Sí, chistosos. Quizá pueden ir escalando hasta convertirse en ofensas mucho más serias, ¿no? Entonces, el hecho de practicarse este cuestionario y de recurrir al violentómetro, además de abrirnos los ojos, en mi opinión, una cuestión importante es que, como lo vimos en el ejercicio, es que es el principio de que la víctima se reconozca como tal. Porque, como también nos dijeron muchos especialistas, el primer paso es reconocerse como tal, ¿no? Porque una persona que esté en este... Es tan serio y tan complejo el problema que muchas veces, en este caso, las mujeres comienzan a pensar de, claro, es mi culpa, yo también... Como yo hice esto, claro, él se enojó y por eso me dijo tal y tal. Entonces, estas herramientas son importantes para reconocerse como víctima, bueno, saber, o sea, constatar que estás en una situación de violencia, lo que tu instinto que se te había dicho, constatarlo, y reconocerte como tal. Y, a partir de ello, saber que la violencia doméstica es un abuso, o sea, no es normal y es un delito. Ah, eso es lo que iba a decir, que mucha gente no lo reconoce, pero es, pues claro, obviamente un delito aquí en Francia y en muchos otros países del mundo. Y lo más importante es saber que la ley está de su lado, ¿no? Que la ley está del lado de la víctima, que todos estos mecanismos y opciones de protección están ahí para apoyar a las personas que han sido víctimas de violencia. Pero ahora que estás hablando del cuestionario, nada más para recordarle a la gente que este cuestionario se encuentra en el apartado número 2 del ABAIM, de manera electrónica, es un PDF descargable que pueden imprimir, contestar de manera honesta, bueno, se recomienda que sea de la manera más honesta para obtener los resultados más específicos, pues sí, los más correctos, digamos. Entonces todo esto, tanto el violentómetro como el cuestionario, como una tercera herramienta que es el chatbot violeta, se encuentran en el apartado número 2 de la ABAIM y que pueden ser, que están disponibles en cualquier momento, ¿no? Entonces, pues sí, como bien dices, a veces es difícil enfrentarse con esa realidad de que a lo mejor en algún momento hemos sido víctimas de violencia conyugada o de pareja. Entonces, pues bueno, este es uno de los, pues el paso principal, ¿no? El reconocer que estamos en una situación difícil, pero que además después tenemos opciones pues para poder salir de esta situación. El otro aspecto que a mí me parece muy bueno de la guía pues es precisamente lo de los pasos a seguir. Claro. Así que los tenemos numerados. Y la sección que tú acabas de mencionar, la número 4, ¿no? De establecer como, pues una estrategia, un plan de seguridad, ¿no? Claro. Todo lo que tú mencionabas de tener resguardados mis documentos, acordar con los menores o con los hijos en casa un plan de emergencia, establecer como el plan B, ¿no? De a dónde voy a ir, ya con las direcciones de refugios y todo eso que se va a encontrar aquí. Claro. Así que sí, la verdad es que recomendamos muchísimo que revisen esta información que está disponible para todos. ¿Qué otros aspectos encontramos aquí? Al final, incluimos lo de las organizaciones que mencionaste, pero incluimos también lo de la ventanilla virtual de salud mental. Sí, así es. O sea, el propósito tanto de la vaina como del folleto es, pues, brindar la... Como tú dices, el problema es tan complejo que requiere una atención multidisciplinaria, ¿no? Entonces, que, pues, muchas veces aquí en el consulado, pues, no podemos ofrecer, digamos, como a fondo, ¿no? Entonces, nuestras... Porque se requieren especialistas. Porque hay especialistas... Claro, exacto. Es un problema tan complejo, tan, digamos, tan difícil para las personas que lo viven que requiere especialistas. Entonces, el propósito es dirigir a las personas a través de esta política de vinculación con estos especialistas, estas personas que pueden proporcionar el apoyo, ¿no? Nosotros aquí como consulado, lo que hacemos es recibir los casos y dar atención, seguimiento e información, ¿no? Pero, como bien dices, el folleto incluye no solamente consejos de atención de asistencia jurídica, también incluye un directorio sobre las asociaciones en Francia que están especializadas en cuestiones de igualdad de género, incluyendo la asociación que maneja el número 3919 y, bueno, más opciones de protección como cuestiones de ayuda psicológica, así como cuestiones de qué no hacer en caso de encontrarlos en esta situación de violencia, ¿no? Que a veces es tan importante saber qué hacer como qué no hacer. Entonces, este... Sí. Sí, claro. Pues, precisamente para llegar a los nos, es esta situación, por ejemplo, tenemos la recomendación principal que nos han pedido varios abogados incluidos, por ejemplo, de no abandonar el territorio con los niños porque entonces se cometen otras faltas seriamente castigadas aquí en Francia y en muchas partes del mundo, que, de hecho, el delito se llama secuestro de menores. Eso es importante decir, ¿qué? ¿Por qué no se debe de hacer? Y, pues, también incluimos un link importante sobre lo que puede y no puede hacer el consulado. Y que Agustín lo ha resumido hace un momento, en el que brindamos asesoría, pero, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad jurídica de representar a personas en un juicio legal. Entonces, es importante que se sepa para que la gente cuando pida sus servicios consulares, pues, no sepan que algunos les podemos brindar, pero, pues, otros no. Otros sería importante que, o sea, nosotros les damos la información y la orientación y tienen que seguir su curso, ¿no? Y acompañamiento, pero, claro, al final es, recae en la persona que se ve en esta situación de violencia en llevar su caso y utilizar estos recursos que compartimos para poder salir de esa situación, ¿no? Entonces, pues, sí, eso es lo más importante. Lo más importante es saber que estamos aquí disponibles para brindar todo este tipo de información, apoyo y seguimiento, pero al mismo tiempo que es, es, recae en la persona víctima de violencia en llevar su caso y salir de la situación, ¿no? Entonces, pero el propósito del ABAIM y del folleto es, pues, precisamente ayudar, facilitar este proceso para que sepan que tanto la ley como nosotros en el consulado estamos de su lado. Así es. Así es. Aquí siempre van a encontrar a una voz y una mano amiga para ayudar a salir de este problema tan complejo, tan lastimoso, la verdad, como sociedad. y, pues, creo que abordamos todos los temas del folleto. Lo principal es que lo consulten. Sí, el 39-19, que más me ha sorbido el 39-19. Nosotros podemos platicar horas del tema, pero creo que lo más importante es que vayan a conocer el folleto, que nos comenten qué les parece, cómo podemos establecer un diálogo con ustedes respecto a este tema, que seguramente seguiremos abordando en otras transmisiones pues por la importancia que tiene en las labores de protección consular. Y, pues, creo que esa es la información que tenemos por el día de hoy para compartir con ustedes. A mí solo me quedaría agradecerle a Agustín toda su ayuda de estos meses para esta transmisión en particular y desearte, Agustín, todo lo mejor en tu futuro profesional que estoy segura que va a ser brillante. Gracias, gracias. No, gracias igual a ti Magda y a todo el personal de aquí del área de protección por recibirme, por permitirme colaborar con ustedes y esperamos de verdad que el fruto de todo nuestro trabajo en los últimos meses como es la VAIM pues sea de utilidad a cualquier persona que lo necesite. Ese es el objetivo principal. Así es, así es, ese es nuestro objetivo que las cosas que hacemos acá sirvan. Así que gracias a todos, gracias a Eric que también se encuentra detrás de la pantalla. Estaba detrás de escenas. Sí, le mandamos un saludo a Eduardo Martínez y a los colegas de la embajada. Muchas gracias y hasta la próxima transmisión de Pregúntale a tu Consulado. Nos vemos. Gracias.